La plaza Elmod para ir al carrusel, jajajajajajajajaja Voy a llamar a Nick y Higlipuf para vengan conmigo Hola Nick y Higlipuf, vengan conmigo a la plaza Elmodi para ver que hacemos Ahorita vamos compadre, ya estamos llegando, ya estoy en camino Ya estamos, ya se vamos para jugar al carrusel, a que jugar con personas ¡Vamos, compañería! ¡Ah! ¿Quién tiene compañería que gilipú? ¿Voy a llamar a la buena policía? ¿O la buena policía? ¿O barí que gilipú? ¿Tiene el carácter? ¿Cómo que se quieren hacer travesuras? ¡Ah, sí, señor Fitzgerald! ¡Te vamos a echar PH-24! ¡Ah! 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 ¡Ya se vamos a comer hamburguesas alegrías! ¡Voy a comer hamburguesas alegrías! ¡Vamos al supermercado El Monde a comprar algo de tomar que tenemos sed! ¡Ah! ¡A correr! ¡Aquí viene la dona policía! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Antes que los atrape! ¡Regresé en Don Baldy! ¡Les voy a llevar a la cárcel por ir solos a la plaza El Monde y restaurante hamburguesas alegrías! ¡Richard Luis! ¡Sí, papá de gilipú! ¡Gonbal, Nick y gilipú fueron a la plaza El Monde y fueron también a comer hamburguesas alegrías! ¡Gonbal está castigado por 40, 47, 60, 37, 58, 79, 47, 63, 85, 07, 87, 48 años por ir a la plaza El Monde y solo sin permiso! Nick estás castigado por 40, 97, 94, 7, 49, 7, 6, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 8, 6, 4, 4, 3 años por ir a la plaza El Monde y solo y con Gonbal y gilipú sin permiso. ¡Gilipú estás castigado por 40, 12, 34, 56, 08, 74, 84, 89, 38, 48, 48, 48 años por ir a la plaza El Monde y solo y con Gonbal y sin permiso! Y valianse a sus propios cuartos estúpidos